Querido Pablo Lissero, esto es Ulises, esto es Cuarteto, en la noche del estadio. Esto es Ulises, esto es Cuarteto, en la noche del estadio. Tú sabes, yo sé que lo sabes, se nota, es fácil saberlo. Sé que tus caderas piden veinticuatro besos. Tú sabes porque es evidente, tú sabes ya todo el planeta. No son necesarios los trucos, se va que la mesa. Y aunque sé que todo es sobre, ya lo sabes, yo te lo pido. Te quiero, te quiero, te quiero, no sé si me explico. Contigo Tú sabes que contigo siempre lo quejo nadie nunca. Yo sé exactamente quién soy, y camino sin miedo. Según vos, y me gusta navegar por la galaxia de tu sonrisa. Ser tu guerra, tu fiesta, tu siesta, tu palabarista. Te pido y cruza el campo de batallas, hay sin armas y salejos antibalas. Te miro y es posible lo imposible, te pido y veo magia. Que lo que se aplica. Contigo siempre lo quejo nadie nunca. Tú sabes que contigo siempre... Tú aves es la pomada que me jura... Por eso sabes que contigo siempre... Y aunque sé que tú te sobras, ya no sabes yo, te lo digo, mi amor Te quiero, te quiero, te quiero, no sé si me explico Te miro y cruzo el campo de batallas, sin árboles de lejos, anti-balas Te miro y es posible lo imposible, te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente, tu abrazo es la pomada que me cura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Continuo soy el guerrero valiente, tu abrazo es la pomada que me cura Continuo siempre Esto no es una disputa, yo no vine a provocar Es que sucede sus engaños hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas, con el vos te podés quedar Yo sé que debes estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor tiene oculto un lado de intención Y sin casa, sin rumbo, eso es la única opción Se dejó la verdad, ¿verdad? ¿por qué no la estaré yo? Es que tú vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vas buscando Si esa competición por amor te me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, házeme este favor Ahora será él quien va a ser mi papel De que un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser ahí la que vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto un lado de intención Y sin casa, sin rumbo, eso es la única opción Se dejó la verdad, ¿verdad? ¿por qué no la estaré yo? Porque todo su amor tiene oculto un lado de intención Y hoy en día Y ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vas buscando Si esa competición por amor me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas, no, hacerme este favor ¡Como! 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 Ahora será alguien que va a ser mi papel De aquí un tiempo vos me vas a acostumbrar De ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí un tiempo vos me vas a acostumbrar De ahí va a ser a él a quien vas a engañar ¡Como! 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 Gracias.